El caso de Tatiana, la joven de 33 años que fue violada y asesinada en la provincia de Salta genera muchísima polémica, básicamente por la actitud del juez que liberó al autor de semejante hecho aberrante cuando tenía antecedentes gravísimos. La Asociación Madres del Dolor realizó un escrache en la casa del juez Axel López quien permitió la libertad del remisero que violó y mató a Tatiana Anchaco. La organización que impulsa el juicio político del magistrado denunció que las decisiones reiteradas como las que adoptó con Juan Ernesto Cabeza hacen caer la credibilidad en la justicia y las leyes. Sí, en el 2009 mi hija fue asesinada por un preso que cumplía con salidas transitorias otorgadas por Axel López. La verdad que siento un gran dolor frente a este caso porque siento que se está reviviendo otra vez lo mismo que pasaron tres años y que nada se ha modificado. Si no modificamos algo, si no cambiamos las leyes, si no cambiamos la actitud del juez, si él no reflexiona y le dicen que está bien, evidentemente esto va a volver a pasar. La Asociación Víctimas de Violación, que también impulsa el juicio político del juez Axel López, cuestionó el criterio de algunos magistrados para beneficiar a condenados por delitos sexuales, aún teniendo opiniones periciales que no lo recomiendan. Creo que las condenas, te repito, tienen que ser 40 años, bueno, 40 años de cumplimiento efectivo, sin beneficios, sin garantías, sin nada, porque la víctima queda totalmente desprotegida y al violador se le terminan dando los beneficios después y las garantías y el beneficio de la condicional y de la salida transitoria y la reducción de la pena porque te ingresaron en un registro de violadores internos que posee la provincia de Buenos Aires. Y me parece que esto es un horror. No pueden tener más beneficios, basta, son reincidentes, no se curan. Hay que entender esto, no tienen cura. Hay entidades que promueven el juicio político de este juez, incluso el secretario de Seguridad, Sergio Berni, dijo que el juez es responsable de lo que pasó. Sin embargo, hay otra versión, otra mirada, por ejemplo, la doctora Cesaroni, abogada criminóloga, considera que no hay motivos para juzgar a este juez. Hay un límite temporal para las penas y parte de la condena es la posibilidad de obtener libertad condicional. Para obtener libertad condicional hay que tener dos tercios de la condena cumplida, cumplir los reglamentos carcelarios y otra serie de elementos que son informes del servicio penitenciario, informe de asistencia social y en general, además, la persona... Se supone que todo eso lo tenía y lo tuvo el juez para evaluarlo. Está en la resolución, está dicho. Y además, en este caso, por si fuera poco, esta persona, insisto, hace cuatro años que estaba saliendo con salidas transitorias, que pareciera un elemento para que el juez evaluara que si ya venía saliendo con salidas transitorias, no tenía ningún problema, el servicio penitenciario informa que tenía calificaciones de conducta 10 y 7 de concepto y un pronóstico de reinserción social positivo. Esto es el informe del servicio penitenciario, yo no lo leí, es lo que surge de la resolución. Lo que para mí y para muchos de nosotros queda claro es que la resolución del juez fue absolutamente conforme a derecho. Eso no quiere decir que esa decisión luego pudiera, digamos, dé lugar a consecuencias no queridas por nadie y en primer lugar supongo por el propio juez, pero eso no es su responsabilidad.